y así lo prometido es deuda les tenemos aquí al mero mero traquetero el vocalista de la banda el recodo que se llama charly pérez que no dijo como está un saludo para toda la raza que nos ve a través de la bala magasín y pues un placer estar esta noche con ustedes la bala magas y el número uno y estudio rubí que los llevan para todos ustedes nuestra gente bonita de sol como estás bueno primero que nada muy contento y agradecido de con dios de que nos da la oportunidad de venir a nuestra música nuevamente para acá para salic city estamos muy contentos de ver al público muy prendido muy contento y pues esta noche estamos aquí para entregarnos el cuerpo corazón y alma así como toda la gente de sol y siempre se entrega a ustedes en cada concierto con cuerpo y alma cuéntanos qué es lo nuevo que traen la banda el recodo bueno que estamos cerrando el ciclo del último álbum que se llama la mejor de todas estamos arrancando ya las grabaciones de la próxima producción para que estén al pendiente que si dios quiere por ahí saldrá más o menos en el mes de junio si es de que estén checando por ahí seguramente van a escuchar algo un besito ya muy pronto ya sabe para que no se lo pierdan entonces ya están aquí enterados en vivo y directo por la bala magazine estudio rubí su compa víctor gracielo cochón seguimos con más con más con más ¡Gracias! 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 ¡Gracias!